Música Si a mí me preguntaran, Aurelio, ¿quieres salir de la nada y tener una existencia? Yo respondo que no, que quiero seguir en la nada. Nada me duele, nada soy, nada tengo que madrugar, nada tengo que trabajar, nada. Y llego a nuestra terrestre y me dice, Aurelio, lo voy a sacar de la nada, lo voy a crear, y usted va a tener que estudiar, trabajar, sufrir. Le digo, no, déjeme en la nada. Pues resulta que ya no estoy en la nada, ya estoy aquí. Y entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene que me han sacado de la nada? Yo digo, no hay sentido, me hubieron haber dejado allá. Ahora sí, ¿qué sentido tiene la existencia que ya tengo? Que yo no lo entienda, no quiere decir que no tenga sentido, para esos seres. ¿Cuál es el sentido? No lo sé. Ese es el lío que creo que nadie lo sabe. Entonces, por eso es que vienen como los conflictos. De hecho, también te invito a que leas un libro que se llama El Dios Salvaje, que también habla sobre el tema del suicidio, pero es una parte más racional, como que bueno, eso como que cada quien... Y yo no sé por qué razón, cada vez es más incentivo. Mira que yo te cuento que se me murieron dos estudiantes, ayer se me murió otra estudiante. No, usted va a acabar con la de estudiantes, ya lleva tres en este año. Y yo no sé qué está pasando, pero cada vez que... Que, no sé, la situación o las noticias de ese tipo me llegan, más me da desesperanza. Sí, somos un instante. Y ese instante, de pronto esos niños, a diferencia mía, sí tenían ganas de vivir, no sé. Y se fueron. Voy a tomar dos libros de aquí en la Biblioteca Alasar, y luego... Usted me dice en qué página lo abro. Tomé tres libros. Tres. De los tres, usted me dice cuál es Coho. Están de color distinto. No sé, creo que eso es como verde. Hay un, sí, un verde, hay un verde, hay un blanco y hay un rojo. ¿Cuál es Coho? El blanco. Escojo el blanco, listo. Ahora dígame, ¿en qué página lo abro? Porque a veces los maestros dan mensajes en los libros. ¿En qué página lo abro? ¿Cuántas páginas tiene? Tiene... Trescientas... Cuarenta y nueve. Una ciento ochenta y dos. Entonces vamos a la ciento ochenta y dos. Bueno, primero se la muestro. Cuarenta y dos. 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 ¡Gracias! Para que quede en el video, porque usted queda con el video, pero ya se la voy a leer, ya se la leo, simplemente para que quede constancia de la página en el video. Entonces ahora sí se la leo, a ver si tiene sentido con lo que hemos estado conversando. Mi querido amigo, le dijo el maestro al luchador por la libertad en su celda carcelaria, mañana tendrás que hacer acopio de valor para hacer frente a tu ejecución. Lo van a matar. Y solo una cosa te impide afrontar la muerte con alegría. ¿Cuál? Tu deseo de que se recuerden tus proezas. Tu deseo de que las generaciones futuras aplaudan tus heroicas hazañas. ¿Hay algo de malo en ello? Preguntó el condenado a muerte. ¿No has pensado nunca que si la posteridad recuerda tus gestas, no será contigo con quien las relacione, sino con tu nombre? Y tienes razón. Van a asociar eso, es con Aurelio Mejía, con Nepósito Sánchez, no con la persona y no con el nombre. Entonces sigue el diálogo con el maestro. Y no es lo mismo. De ninguna manera, querido amigo, tu nombre es el sonido al que tú respondes, tu etiqueta. ¿Pero quién eres tú? Yo pienso que esto sí tiene sentido con lo que estamos hablando. Está como coincidente en forma metafórica. Aquello bastó para que aquel hombre muriera aquella misma noche, antes incluso de que fuera a buscarle el pelotón de ejecución al amanecer. La conversación del maestro con el condenado a muerte trascendió y llegó a sus discípulos. El maestro exagera, seguro que el nombre de uno es algo más que un sonido, dijeron. En respuesta, el maestro les contó el caso de un vendedor callejero que llegó a hacerse millonario, solo que en lugar de firmar los cheques con su nombre, los firmaba con dos cruces, porque el tipo era analfabeto. Un día, el banquero se sorprendió al ver que en un cheque había tres cruces. Es la firma de mi mujer, que tiene ciertas pretensiones sociales, explicó el millonario. La segunda cruz es mi primer apellido. Sigo leyendo. Los discípulos se hallaban sentados a la orilla de un río. Si me cayera el agua, ¿me ahogaría? Preguntó uno de ellos. No, le respondió el maestro. No es el caerte al agua lo que hace que te ahogues, sino el quedarte dentro del agua. Bueno. No sigo leyendo la otra página porque de pronto en la que leímos, la que tú escogiste, está el sentido. Pues mira que estabas hablando de cruces de agua y de ahogarse y así murió. Mi estudiante era de apellido Cruz. No, mejor dicho, no siga. No siga. No siga. Más patético, más patético, más patético no puede estar el mensaje. No le paga mucha conciencia que yo saque tres libros. Usted escoja el libro y además usted escoja la página. Y en la página menciona la cruz. En la página menciona el abogado. En la página menciona que tenemos la muerte en un mañana. Y que simplemente el prisionero la adelantó. Usted no vio que el prisionero adelantó la muerte sabiendo que al otro día lo fusilaban. No le parece demasiada coincidencia eso. No le parece que hay unos maestros que están escuchando nuestra conversación. Pues sabes que yo sí siento que pues siempre he sentido que hay algo extraño que a uno lo conduce a cosas. Eso sí lo puedo decir porque lo he sentido. No, y aquí lo acabamos de probar. Más claro, imposible. Hemos dicho, simplemente faltó que pusiera el nombre suyo y el de su alumno. Y eso ya sí es demasiado pedir. Y los dos eran de apellido Cruz. Se murieron dos Cruz. Era Cruz Cruz. Mejor dicho, se le paran a uno los pelos de punta. Con esto que acaba de suceder. Sí, es muy raro. Y yo me he soñado con ellos y eso, pero... De hecho, cuando yo iba camino al velorio, pasó algo muy raro también. Es que yo estaba en el transporte y se subió un señor y empezó a tocar en un violín Molinos de Viento del Mago 2 y resulta que esa era la banda favorita de ellos. Y me puse a leer la letra y no me ataquí a llorar porque sentí que era como mensaje. Ahí está el mensaje. Yo voy a cerrar el libro. Ya lo voy a cerrar. Le digo quién era el autor del libro. Anthony de Melo, dice. Un minuto para el absurdo. Anthony de Melo, dice. Pensando en cosas absurdas, vea. Un minuto para el absurdo. Un minuto para el absurdo. Un minuto para el absurdo. Gracias.